A las 8 de la mañana, 57 minutos, volvemos a Pereira, donde unos 20 locales comerciales de la plaza minorista resultaron afectados por un incendio. Freddy Gómez, ¿qué fue lo que pasó? Estefanny, pues las autoridades están investigando qué fue lo que sucedió finalmente. Aquí está Marcela Guadrón, que lleva 22 años en la plaza de mercado. ¿Pérdida total? En mi local no hubo pérdida total. Fue más o menos un 70% de pérdida de toda la mercancía, sobre todo las bodegas, la mercancía que teníamos en bodega, todo quedó en cenizas. Pero el resto de locales, como los que estamos observando, sí lo perdieron todo. Esta es una zona, el segundo piso, donde se venden verduras, frutas. Y plantas medicinales, productos naturistas. Bomberos de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia fueron los que estuvieron presentes acá teniendo la emergencia, pero la pronta atención de los bomberos de Pereira fue lo que ayudó a que no se exparcieran las llamas. Sí, señor, así fue. La verdad, fue muy difícil apagar las llamas porque las bodegas estaban llenas de canastillas, lo cual es como un combustible. Fue muy complicado, la verdad, apagar el incendio en total rápido por ese motivo. Mucho plástico, entonces por eso se demoró tanto en apagarse. No se presentaron personas heridas y las autoridades investigarán en las próximas horas qué fue lo que sucedió acá en el sector de Impala, en la calle 40, en la ciudad de Pereira, en esta plaza de mercado.